Un movimiento sísmico de 4,7 grados de magnitud se ha dejado sentir en la mañana de este viernes sobre las 11 y 35 horas en algunos puntos de la provincia, llegando incluso a Málaga capital. El Instituto Geográfico Nacional, que situaba el epicentro en la localidad gaditana de Olvera inicialmente, a una profundidad de 6 kilómetros, lo ubica definitivamente algo más al norte, en Pruna, en Sevilla, a una profundidad de 5 kilómetros. Durante toda la mañana, el entorno de la localidad serrana ha registrado movimientos sísmicos de escasa entidad, siendo este último el de más intensidad que se ha dejado sentir en distintos puntos de nuestra provincia, como fue en Girola, Marbella, Málaga capital o Torre del Mar.